Estos son los sueldos que paga Banco Azteca. Banco Azteca es una institución financiera que pertenece a Grupo Salinas, conglomerado liderado por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, así que veamos cuánto le paga el magnate a sus trabajadores. De acuerdo con la plataforma Indeed, el salario mensual promedio en el banco oscila entre los 4.000 y los 19.000 pesos dependiendo del puesto. Un cajero, por ejemplo, en promedio gana 6.000 pesos al mes, mientras que un vendedor gana 7.000 pesos con una jornada laboral de 8 horas y un día de descanso entre semana. Por su parte, un agente de cobranza que se carga de administrar la cartera de créditos por cobrar recibe un sueldo mensual de 12.000 pesos. Un gerente distrital que tiene la responsabilidad de motivar y dirigir las actividades de las tiendas recibe por mes 15.000 pesos, o sea, un 28% menos que promedio nacional, mientras que el sueldo más jugoso es el de gerente regional, quien se encarga de supervisar varios sucursales y gana 23.000 pesos, es decir, un 32% por encima del promedio nacional.